Te voy a enseñar algo por si acaso. I'm gonna teach you something, just in case. I'm gonna teach you something, just in case. Sí, así se dice por si acaso. Just in case. Este I'm gonna es como decir I'm going to. Es la parte informal. Tú escríbelo así. Esto normalmente es como la representación de la parte hablada. I'm gonna teach you. Yo te voy a enseñar algo. Just in case. Por si acaso. Se usa, por lo regular, al principio, al final de la oración. I think it's gonna rain. I'll take my umbrella, just in case. Yo pienso que va a llover. Me llevaré mi sombrilla, por si acaso. Y por si acaso no entendiste, te daré otro ejemplo. Just in case you haven't understood, I'll give you another example. Por si acaso tú no has entendido, I'll give you another example. Así de fácil se usa, just in case. Por si acaso. ¿Acaso no has visto mi video anterior? Velo, porque ahí está la explicación de acaso. Es diferente a por si acaso. Nos vemos en el próximo. Pórtate bien. Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!